Tres horas con 40 minutos, cambiamos de información, hablamos de las personas con discapacidad en seis meses se ha insertado al campo laboral a 2.300 personas, este es el reporte. Le permite al buscador de empleo y al buscador de fuerza de trabajo, le permite interactuar de manera dinámica, de manera eficiente, entonces tenemos todo un servicio público de empleo ampliado. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevención Social presentó el nuevo servicio público de empleo, con el propósito de mejorar la atención a las y los buscadores de empleo. Sin embargo, el viceministro de Empleo además informó que el primer semestre de esta gestión se logró insertar a través de los programas de empleo que asume este ministerio a 2.300 personas, de las cuales 100 personas con discapacidad fueron insertadas laboralmente. Cerca de 2.500, en 2019 hasta junio de 2019 ya estamos arriba de los 2.300 casos de intermediación laboral, hemos mejorado altamente la inserción laboral, porque teníamos en el anterior programa 55% de inserción laboral, hoy tenemos arriba del 70% de inserción. Lo que quiere decir que las personas que participan en nuestro programa, de cada 10 personas que participan, 7 se quedan trabajando en el lugar. Además, el viceministro de Empleo, Emilio Rodas, informó que desde agosto se iniciará con la capacitación por 90 días de 423 personas con discapacidad para que puedan ser incorporadas laboralmente. Vamos a acompañar esto con un gran despliegue de acompañamiento comunicacional para que las empresas que hacen intermediación laboral de personas con discapacidad sean visibilizadas socialmente. Este servicio público de empleo buscará que el Ministerio de Trabajo tenga una bolsa de empleo para formar parte del servicio público de empleo. A través de este sistema se seleccionarán los perfiles solicitados por los empleadores y se hace la intermediación entre los buscadores de empleo y la empresa. Gracias. Gracias.